más mineral paleo oye si se parece a bullpix bueno no voy a decir que está más bonito que bullpix porque bullpix es uno de mis pokémon que me gusta quiero carne quiero pollo ajá acá estás hoy se fue a ver isleño mañoso no me suena a tu cara no serás de fuera en fin no es asunto mío ya que has venido a esta isla podrías atrapar algunos pal si atrapas 10 de la misma especie tendrás muchos puntos de experiencia los agestadores pal maduran con cada captura toma esto para ti ánimo perfecto buen dato yo pensé que no es tan necesario capturar tanto de la misma especie pero parece que sí miren acá hay un huevo y mira hay un elefantito bueno tú sí lo siento pero no me vas a rendar esta factura capturado del órgano se cree que su nariz sale agua a rodales aunque hay quienes opinan que son mocos ni siquiera los expertos se ponen de acuerdo me gusta y acá hay otro que no voy a bloquear hasta la llama que no puede capturar que me mató chau mira el salón qué chau 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 ¡Carturado! Que no te engañes o aspecto algo dodenoso Que esas patas tan largas pueden enviar a otro punto de penetrar una patada Sí, sí me mató esa cosita A ver, a esta vez vamos a usar ropa Ya está, genial, tengo hambre Este personaje siempre tiene hambre Pobres pals Ey, este es un pal nuevo Parece un demonio Dasi, un pal muy atento y amable con los pals solitarios Pero en cuanto a un pal malinterpreta sus intenciones y comienza a durar a todas partes lo fulmina como un rayo Será tipo eléctrico Y yo encontré este que me faltaba Vamos a culturar ¡Carturado! Que no está tan bonito Se culturó Me pregunto si puedo nadar Entre comillas parece que sí Ah, ahí está Y creo que es el pingüino Ay, no es el pingüino Es un pal nuevo ¿Qué será? Es un pal nuevo Es como un Psyduck Vamos a culturarlo No Creo que ya no debe estar tan... Ey, arriba hay otro, nuevo Capturado Forma olas con aguas que el mismo libera Ey, ¿y este cómo lo capturo? Y yo, ah, esto está en nivel 13 No No, supera a mi nivel Ya vi que los pals que están mayores de nivel Me destruyen Hace rato Bueno, es un pal con bastante nivel Así que no creo que lo mate A ver, vamos a... Uno de esos ¡Wow! ¡Sí lo mató! Me pregunto si serán estos hongos comisibles Ey, mira, hay otro nuevo Este parece un cerdito Ah, creo que es el nivel 3 No creo que sea bueno sacar alguno de mis pals ¿Qué soporta? Eh, vamos, 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 vamos Ups Vamos, vamos, vamos Son bien grandotes Vamos, vamos No hay tantas probabilidades A pesar de que su vía está baja, ¿no? Vamos Oh, no, no Corre, corre, corre Oh, no, no, no ¡Ok, corre! Bueno, si no es este, este Oh, mierda Vamos a tratar de capturarlo Capturado Dios, ¿ha botado algo? Sparkit Hey, creo que está lagueado Oh, no, no está lagueado Capturado Bixi Ah, chazos nada más Capturado Oh, oh Oh Oh, lo que es ¿Qué es esto? Hacer capacidades propias Fortalecer pals Hmm, propiedades propias, perdón Poder de captura Mejora, falta en materiales Me piden número requerido 1 Status delismo Status delismo No sé qué significaba eso Creo que es un Oh, acá hay uno Ah, con esto mejoro la captura Interesante Esto está genial Creo que debería devolver otra vuelta A la base Ah, acá tengo la palpedia Que es, bueno Como la pokédex Y se supone que voy Entre comillas, bien A pesar de no haber hecho mucho Estos días Bueno, ayer me la pasé Jugando Pero En realidad Así es Voy a almorzar Y más tarde Sigo Creo que tengo que desarrollar Un poco mi base Porque acá En el tutorial Dice aumentar el nivel De tu base a 7 Y no sé cómo hacer eso Supone que pensé Que era esto Pero Me he divertido mucho Voy a almorzar Refrescarme un poco Porque hace un calor horrible En Perú Y La voy a Nos vemos Nos vemos Nos vemos